Vivía en un camión, como tú has podido ver, en la tarde, si me va bien, pues, a comprar mi droga. ¿Te arrepientes de haber aceptado esa droga? Sí. ¿Situación? No se lo recomiendo ni a peor en... En el mundo del espectáculo durante lo que fue la llamada época del cine de oro mexicano, fueron muchas las personalidades que lograron hacerse famosas. Entre ellos, el gran ícono mexicano Mario Moreno Cantinflas, quien justamente debido a la gracia de su personaje siempre estuvo manteniendo un gran lugar en el corazón del público. Y a pesar de que su talento para la comedia y toda la enorme cantidad de proyectos que estuvo protagonizando, la gran fortuna que él hizo durante toda su vida no fue algo que fuese un denominador común en su descendencia. De hecho, dicen que la familia de Mario Moreno Cantinflas vivió momentos bastante duros y todavía lo sigue viviendo, pues justamente se estuvo revelando la situación de calle en la que vive uno de sus nietos, debido a una triste situación. Primero llegó su hermano, Pato, con nosotros. Este particular jovencito es el descendiente de Mario Moreno Ivanova, el hijo único que tuvo Cantinflas. Pero desafortunadamente desde muy pequeño, este jovencito terminó viviendo en la calle, en un pequeño pueblito de Puebla, en México. Después se fue, se retiró de aquí, pero se quedó Cantinflas. Esto se debe precisamente a la dependencia que tenía Gabriel a las sustancias prohibidas, quien en sus propias palabras también estuvo mencionando que incluso llegó a tomar lo ajeno para poder seguir consumiendo. Que se dormía en las gradas de la canchita. Este jovencito, que además es descendiente de una de las figuras más icónicas del mundo del espectáculo, aseguró que estuvo abandonando su casa por inconvenientes familiares. Si de mí depende, él se va a componer. Incluso también se dice que Gabriel perdió parte de la fortuna que dejó su abuelo. Y que además también se estuvo dedicando un tiempo a limpiar parabrisas para así ganarse la vida en la calle. Lo voy a seguir apoyando y lo voy a meter a rehabilitación. De hecho fue en el año 2017 que contó a través del programa Suelta la Sopa que fue su propio padre, Mario Moreno Ivanova, el que lo estuvo entonces llevando al camino de ingerir sustancias prohibidas. Pues justamente según él aseguraba, esto lo hacía para que él se convirtiera en un hombre. Te decía que me iba a hacer hombre. Sin embargo, antes de perder la vida en el año 2017, Mario Moreno Ivanova dijo que él había hecho todo lo posible porque su hijo se regresara a una vida normal. Pero que justamente Gabriel había preferido vivir en la calle. Rehabilitarse por completo va a entrar a la casa. Recordemos que durante su vida Mario Moreno Ivanova se casó dos veces y en su primer matrimonio tuvo dos hijos. Luego en su segundo matrimonio tuvo otros tres, que fueron Mario Moreno Bernat, Marisa Moreno Bernat y Gabriel Moreno Bernat. Todo esto según la información suministrada por El Mundo. Y justamente Marisa, quien es la hermana de Gabriel, aparentemente estuvo asegurando haber vivido acribonía doméstica. Mientras que en el caso de Mario Moreno Bernat, éste se quitó la vida en el año 2013 en un hotel en la Ciudad de México. De hecho, un año antes de quitarse la vida, Mario Moreno Bernat estuvo entonces denunciando a su padre, asegurando que éste lo había afectado física y psicológicamente. Y que al igual que a su hermano Gabriel, éste también estuvo declarando que su padre lo había introducido en este mundo de las sustancias prohibidas. Igual estaba dormida en la calle. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.